Zeus, Ember, entonces tanto el Pangolier como el Timber van a estar un tanto libres. Eso es, se han puesto la zona al cuello los chicos de Leviatán, pero van a ir por, o bueno, sacan Monkey al final. Siento mucha confianza en el Lattems, vamos a ver qué tal, ahí está la primera sangre célula en la zona y también confianza en las jóvenes promesas de recuperación que veo por parte de este Pangolier. Rápidamente los TP de respuesta, cuidado por aquí, está llegando el TX, vamos a ver si se termina suicidando, va con todo. Ahí está, hola estamos, Granadita por si acaso, Shot Baco, pero no, lamentablemente no hay regeneración. Ahí está, la rotación muy buena de Knight que pone ya ahora sí en igualdad de situación la línea central. Cuidado rápidamente, parte superior, vamos a ir en contra de Knight, pero por otro lado ha caído Shepard en manos de Wood Dot, tratando y ganando en las líneas, cuidado, parte superior, el Pangolier, perdón, el Timber Zapora rápidamente, el Pangolier en la línea central, vamos a ir, lo agarramos, ahí salvo a Cole, un reclick más, cuidado, se puede regenerar, muerto directamente. Y ahora la respuesta, llega Flak, ya cuidado el TX, llega una, dos y ahí está, pero posiblemente le demos el tripe, el tema del mono, son cuatro ataques y un bastonazo en varias unidades, eso es lo que necesita para agarrar mucha vida, y esas condiciones se llevan a cabo y pueden lograr baetear hasta el final. Déjame ver qué es lo que está pasando arriba, van a tratar de matar a Kotaro, son tres elementos de los kuches, ahí está la regeneración de Flak, ya le está dando otra oportunidad, pero no. Por su lado, ahí vemos a Lich, que termina desguardeando la parte superior y ahora parece que le van a terminar contra, estando cuidado a Kotaro, lo van a terminar agarrando, vamos a ir en contra de Kotaro, llega el hard carry de la escuadra, de los kuches, todos en contra de Kotaro, ay, 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 justamente sus ex compañeros, bueno, su ex compañero, Budota, que ha jugado y ahí conoce a Kotaro. Cómo jugar contra él, todas las propiedades que tiene el héroe en este meta, y sí, un lindo análisis por parte de los kuches, que no solo lo analizan, sino que lo ejecutan en tiempo real también. Cuidado con Lich, ahí está el stun de un segundo, el bastonazo del Macedonio, cadena hacia atrás, el chacrán para matar a Sheffield, pero ahí está Sokbo con el killing spree, logra saltar hacia el frente y asegurar a Lich por fin, de una vez por todas, lograron matarlo. Se veía como muy imponente el Timbershop. Entonces, el daño adicional, tenemos a los héroes, con cuidado, lo van a terminar agarrando posiblemente, la cadena de stuns, yo dije, se salvó con la runa de ilusión, pero no, le tiraron de todo a Slatems y lo termina neutralizado. Compañía, pueden disputar esto, vale, la pelea por la runa de minuto 12, sale en la parte de arriba, es una runa arcane, totalmente controlada por Kuches, ahí está el salto de knife con las bombas rojas, termina destruyendo el HP de Sheffield, Slatems lo está buscando con el salto, lo termina aplastando. La verdad que, muy pareja la situación, el Monkey King está como que tratando de mover la partida, está tratando de mover el juego, y ahora la torre en la parte central podría ser una opción. Cuidado, el Timbershop va a lanzar con todo, vamos a ir en contra de Flag Jack, vamos a ver si lo vamos a terminar matando, el pangol y el rolling thunder, y ahí está, anulan al suporte a la escuadra de L, mientras tanto, Hugo comanda, lamentablemente ha sido puesto de manera defensiva, cuidado, lo bajan de los arbolitos al mono, lo van a matar al mono, no hay nada más que hacer, ahí está Lich también con el Sheffro, por si acaso, no se puede acercar a nadie, porque sabe que Sheffro sigue rebotando, mal, en todo caso, Knight se va a lanzar, cuidado, ahí está, rápidamente, lo silenciamos, le tiramos de todo, ay, 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 Knight, ¿qué tal jueguito? Así se juega un techo. Y mira, estas bombas me dolieron muchísimo hasta a mí, ¿no? Es un héroe que tiene que controlar la situación, y lo acabaron de matar, cuidado con Gotaro, está el golem de Flavya, intentando hacer el comba, va a tomar la runa de experiencia en medio de la mecha, Gotaro, pero no va a poder aguantar, Célula, se regenera con el escudo, con el mecanos que termina llegando, sigue de pie, doble kill para la joven promesa, va a aplastar a Minos, va a aplastar a Flavya, va a matarle el golem, también es un triple kill para Célula, la nueva sangre. No pudiste hacer nada, lamentablemente, otra vez van a ir en contra, no, pobre, pobre Ardiguita, lo terminas explotando, no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada, y Darks que recién está trabajando alrededor de las grebas, ¿no? De lo que estaba en medio, rapidísimo, se va a la parte superior, para no dejar que Gotaro tenga espacio, y ahora mira hasta dónde se meten, matan al Warlord. Sí, no hay que darle respeto, no hay que darle tiempo, no hay que darle oxígeno de que se recupere en el Dota, se trata de ganar y ahorcar, no te voy a dar ninguna oportunidad de que contragolpee, ¿no? Entonces está haciéndolo muy bien el equipo de los Couges, van a matar otra vez a Stokov, el que tiene que llegar a controlar esta etapa, la partida para Leviathan, está muerto, se cae Stokov, se caen las esperanzas de Leviathan para seguir en ese torneo, doble kill para Ardig. La verdad que me gustaría decir algunas que otras opciones, pero tan solo veo pocas, o sea, mira, en parte inferior, solo kill. Ahora, mira, él ni siquiera se lo imaginaba la Weaver, Weaver estaba pasando de lo más tranquila, y justo ve al Dark, ahí ya ven para acá, muerto. Lo que quería era mencionar... Asistencia al Techies por la bomba. Lo que te refieres con Smough es hacer un pick-off y evitar la mecha 5x5, ¿no? O sea, como encontrarlo dividido a Couges, encontrar a alguien solo y silenciarlo, matarlo, pero creo que si están en bloque los Couges, eso va a ser imposible. ¡Ay! Casi lo baja del arbolito Stokov, tiene la mitad de la vida, el chakra lo está rebanando, ahí está el golem de Flabja, mete también las cadenas para multiplicar el daño. ¿Van a matar al golem? No, lo van a ignorar, van a ir directamente por el héroe. No quieren el golem, quieren ir por el posición número 5 de Leviathan. ¡Listo! Killing Spree, 3 kills consecutiva para Eilich. Saca la copia Minos Kotaro, pero ¿qué va a poder hacer con esta? Presiona la línea. Me parece que solamente eso, a ver si puede aprovechar la orca y como tú mencionabas, Célula se esconde entre los arbolitos, no tiene visión Kotaro. Tiene que farmear, tiene que farmear. Y mira quién se encuentra solo en la parte superior, es Eilich, saben que no pueden matarlo y está jalando la marca. Saben que va a llegar por el portal, chicos, de los Couges. Y la fortificación del Vagdor ha sido, ha sido activado y ahora vamos a ir en contra de Flabja. ¡Ay! Flabja no aguanta absolutamente nada, Vacuum el combo que te mencionabas, se puede dar, por fin le sale el combo, pero Lich que termina tirando a Chainfront, no puede hacer mucho. Weaver que se compromete, sigue pegando desde muy atrás, la BKB prendida por parte de Kotaro, esta es la última pelea que puede llegar para la escuadra de Leviat, Taya Shudder que termina anulando, casi termina cayendo, este... este TX y se va a salvar. Sí, ya transformaron el primer Roshan en la primera línea de Barraca, faltan 40 segundos para que pierda esa EGL inmortal, la célula, la joven promesa, regenerado con la greba, tiene otra oportunidad, un pozo de HP, dado por su compañero, ¿no? En el que puede pegar a la estructura y lastimar ese TX y trabajándolo, le va a cargar el último, ya tiene la EGL inmortal, la utiliza de esta manera y vamos a ver el Vacuum, ahora sí con Muro de Réplicas, el combo llega completo, el Golem de Flav, ya que no había podido tirar en la otra mecha, aquí lo tenemos, se siembra el caos en los Kuye, pero nadie muere. Valores matemáticos de los héroes, bro, o sea, de niveles, de habilidades, de ítems por daño, entonces los de Kuye quedan con poca vida, se queda corto Leviathan, a pesar de haber ejecutado al máximo su combo, por el momento, Stokov intenta llegar hasta la base, parece que lo va a lograr y el equipo de Kuye se está desenfocando, están ignorando las estructuras, yéndose casi hasta la base de Leviathan, glifo de fortificación, intentan reposicionarse, esta ventaja para Kotaro, ahí está el stun de 3 segundos, pero el campo llega, el último de MJZ que lo ha esquivado, no, sigue rebotando, Minos Kotaro, Hayama va a morir, cae a manos de Célula, Momo Monster Kill, para el carry de los Kuye salvajes, y van por Flagia, lo quieren mandar para España, vamos a ver el daño, llega letal, Célula con el doble kill, ahí está, el talento, on fire, prendido fuego, que alguien pare a Célula, que está eliminando a Leviathan, la joven promesa que si se va a consolidar en la escena, parece, al menos va a llegar a una etapa avanzada de la clasificatoria, creo que se va a quedar, que se va a quedar, en sueños nada más, no sé si se va a cumplir, porque otro kill llega, ahí Nice, se va a terminar llevando el solo quien en contra del Dark City, impuesta por parte del squad, el Leviathan, para esperar, quizás la sobrefección del rival, entran con todos, cuidado, terminamos agarrando a la artillita, la vamos a matar, no hay más que hacer, no hay regeneración, la van a terminar andulando la honguilla, ahora con el Rolling Thunder, sigue, sigue el rebote, vamos a matar, ahora aquí en la BKB, prendida por parte del Monkey King, Shotback, Backu, la réplica bonita, Eduardo con el combo, grupos comand también, pero la regeneración que llega, Culver que sale de la zota de peligro, con el rebote, va a ir en contra de Nice, Nice va a salvar rápidamente, el TX se va a terminar yendo, pero el que se va a terminar llevando el kill, posiblemente sea Illich, se va con todo, el team Versao, quiere ir en contra de Kotaro, el Unesepter de manera defensiva, pero igual la estructura está a punto de caer, a retroceder nada más. La sinfonía de habilidades del Leviathan, pero no dan los valores, no dan los valores matemáticos, cuidado, Celula va a morir, cuidado con el, cuidado con el combo que puede ejecutar Leviathan, acaban de quitarle la vida con esa cadena de control, sin los últimos, Celula está muerto, también MJZ, y vamos a ver si los tres elementos de los Cuches pueden sacar la partida adelante, logran matar a Kotaro, Illich está fuerte en HP, va a adelantarse para matar a Flavia, ahí está el Chakra Mazul, que ondula en medio de la mecha, en medio de la teamfight, termina destruyendo la persona de Flavia, se ha comprado otra vez el vacuum, pero esta vez sin muro de réplicas, llega el stun, el bastonazo, la red, no te la creo, Teamway, pa' favor de Leviathan, el smog, y puede ser la última de la partida, porque se vienen con todo, y lo van a querer pelear, el chibolito, puede llegar a, enfocarse bien en esta partida, lo volvieron a agarrar, le van a quitar la eje de la inmortal, atentos, todavía no tiene BKB, como tú mencionas, cómo va a salir de esta, con el, la amplificación de daño de Stok, también lo destruyeron rápido, le van a poner, el escudo, se va a enfocar en la barraca, ya no hay glifo de fortificación, para Leviathan, cuidado que se viene el golem, cuidado que se viene el vacuum, ahí está otra vez, el stun, el combo, el wombo, combo de Leviathan, dejando la barraca de rango, no ha conseguido megas, son dos muertes de célula, en los últimos dos minutos, Lucky, se pone complicada la partida, doble kill para Flavra, el stun que cancela TP, Nye, no va a poder escapar tampoco, aunque célula con breve BKB, ya no, se le fue la oportunidad, se le fue, y ahora van a tratar de encontrarlo arriba, mira la red, cuidado con la cadena de control, el stun, está muerto, célula, para tu casa. El running thunder, cuidado, tiene que salir el stun, conecta bonito, perfecto el combo, rápidamente, el wukos con Mark, vamos a ver, el golem también, el laten se va a salvar, le tiramos por Tau, World of Replicas, BlackQ también, bonito, y ahí está, van a terminar agarrando posiblemente a dos, el chain throw, rebota y rebota, cuatro héroes han caído, por parte de los, huyes, cuidado, aquí comienzan a comprometerse, van a ir en contra de, cuidado, Illich lo van a terminar agarrando, no le dejan activar la BKB, la cadena de stun, que llega bonito, bonito el combo, porque no le dejan opción, de activar la BKB, van a tratar de disputar el tercer Roshan de la partida, 42 minutos de juego, ahí está, la iniciación de Minos, Kotaro Hayama, destruye a MJZ, pero tenemos un, vaiva, para regresar, cuidado con el wombo combo, van a matar a Sheffer, uno menos para Leviathan, y Kotaro se va a quedar sin mida, ahí está, doble kill para Célula, logra matar a Kotaro, cae la gema en el suelo también, y va por más, Célula no se conforma, va por todo, quiere ir por Flavya, va a meter el bicho, para dar visión, y bajar armadura, de los enemigos, ahí está el triple kill de Stokbo, cuidado con Célula, estaba tratando de rodear el terreno, tiene lapso temporal, para salir de esta, para disiparse, y va a llegar el gol, en Flavya, no lo quiere dejar ir, el force estaba hacia el frente, tienen la detección encima de él, Célula, que va a ser, listo, un truck kill, en esta instancia, Weaver se pone muy frágil, cuidado, otra vez lo vas a terminar agarrando solo, vamos a ver, Wudota lo van a terminar matando, posiblemente, no le dan tiempo de tirar absolutamente nada, se va a terminar cayendo, y poco a poco, uno a uno, van muriendo los chicos, de los Cuyas, rápidamente, tiene que salir a la zona de peligro, y les activa la beca, a ver, vamos a ir en contra de quién, de Stokbo, posiblemente, pero rápido y cerretero, lo que termina haciendo, es que tiene que defender, por tantas, y es que las peleas que se están quitando, Leviathan la está jugando bastante bien, y tiempo suficiente para el pequeño salto, cuidado, Tiberzo que se compromete, vamos a ver, rápidamente, van a terminar agarrando a Illich, ahora si, la beca prendida de manera defensiva, tiene que salir de la zona de peligro, con el un mejorado, otra vez van a ir en contra de quién, cuidado, lo van a matar, lo van a forzar, Time Love utiliza, muy bien los recursos, y ahí está Illich también, con el Shave Bro, del combo que puede llegar, pero no, el mango líder inteligente, con el Rollington, otra vez activa la refre, ahora, se van a terminar y en contra del Monkey Kill, lo van a terminar de atrolicar, lo tienen que cobrarse rápidamente, tienen que salir de la zona de peligro, es la tendría, ahora que se van a terminar llevando la barraca, lo que gría la escuadra, de los Coyes, y es así, como tienen, y ahora si, Mega Crips, y van a ahorcar al equipo de Leviathan, mira, ahí está la daga hacia el frente, la Shiba, de parte de Illich, para iniciar, el ultimate de Stoko, están forzando, están baiteando, al equipo de Leviathan, mientras matan a Schaefer, ahí está aplastando los Lattens, pero llega el stun de 3 segundos, el bastonazo en la boquita, pero se tarda en progresar, al ser soporte, atento con eso, están llegando, por el lateral, Slattens está atropellando a Capi, el australiano, prende la BKV, Kotaro también no puede hacer mucho, al otro lado, los Crips pegando, a todo lo que se encuentran a su paso, y Stokbo, que baja mucho en el HP, pero el daño de Célula es mucho mayor, Vacuum, que llega para defenderlo, Stokbo se compra inmediatamente, ahí está Célula, todavía mantiene la EGL Immortal, porque ha tirado el ultimate, el stun de 2 segundos, por parte de Kotaro, prende la BKV, no puede matar, encima del Ghost, excepte la Tier 4 al otro lado, me parece que ya ha sido destruida, Célula pierde la primera vida, también va a caer Nye, no tiene vaiva, Célula, podrá llegar a salir de esta, está comprometido, está controlado, prende la BKV, se retira, el Tiki salga, aunque van a querer entrar, cuidado por ahí, Kaipi va a terminar entrando, mientras tanto, va a ir en contra del Monkey King, lo termina neutralizando, Hugo Comando, puede tirarse, porque puede terminar cayendo, cuidado que lo van a terminar matando, el Monkey King, no, lo van a terminar matando, a Weaver, el Monkey King, muy buen trabajo, por parte de estos dos de ahora, mucho oro, al otro equipo, cuidado con Kotaro, ahí está el arponazo que mencionas, lo trata de atropellar, Slaten, prende la BKV, se está armando la mecha sin célula, está en desventaja, el equipo de los Cuchos, ay, se atoró, Slaten, ¿qué pasó? se atoró en la orilla del terreno, ¿qué pasó con Slaten? grave error, un error muy grosero, y ahora Stokbo está buscando, al soporte con el nulificador, es muy fácil concretar la kill, porque no hay herramientas defensivas, atento con la BKB de Stokbo, se está regenerando, los bastonazos que llegan, quieren matar a Nair, el vacuum le cancela a TP, hay un buyback solamente de Slaten, se está armando la mecha, los megas al otro lado, están siendo controlados por Sheffield, y su hoodwin, mientras se lleva a cabo esta mecha, ya cayó Minos Kotaro, tiene buyback, Alic está con la persecución, Flavja en problema, la red electrificada, termina encontrándolo, el monkey team pueda salir, el K-Onite tampoco está vivo, entonces este es el momento adecuado, para que los cuáles puedan terminar la partida, rápidamente a la linter, de manera defensiva, vamos a ir en contra de Sheffield, posiblemente la beca me prendida, Rolling Thunder por el pangolier, vamos a ver si vamos a ir en contra de Slaten, oh, Slaten va en contra de todo el mundo, prácticamente, lo van a terminar destruyendo, al pobre de Tarcy, y ahora buyback, el buyback por parte de Kotaro, posiblemente se termine, los sueños de las escuadras de Leviathan, van a ir en contra de Keto, Flavja se va a terminar salvando, pero cuidado, porque por la parte transera, las ilusiones, de Kotaro ha sido muchísimo daño, y ahora otra vez, el Rolling Thunder, Dios, a qué hora sacaba, el Rolling Thunder, de Slaten, el desenlace de esta historia, tan dramática, entre Leviathan, y Kuji's, así es, Spagolier, entra con todo, vamos a ver si terminan desapareciendo, posiblemente a la ardillita, pero no, se va a terminar salvando, rápidamente vamos a ir en contra de Leech, Leech que tiene que utilizar el Chain From, no interesa si muere, con tal que tienes el Chain From suficiente, y ahora rápidamente termina con el rebote, esta Koblova va a terminar matando, cuidado, el Monkey King puede caer, y la tiene, está Weaver, y ahora vamos a ir en contra de, cuidado, ahí está, terminan agarrando a Illich, se va a morir, y ahora otra vez, otra vez, perfecto lo que hace Budota, termina comprometiendo la vida del Monkey King, posiblemente se va a terminar cayendo, Monkey King, lo que va a caer, se termina pagando rápidamente, y ahora lo que pasa, es que todo va a ir, todo o nada, obliga a estar la fortificación, esta partida se puede acabar, a favor de la escuadra de los Kuji's, puede terminar eliminando la escuadra de Leviathan, y ahora que Shipper, 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 Shipper puede hacer el objetivo, ha perdido la vida, Weaver, cuidado, Wukoskoman, el combo que puede llegar, neutralizamos, bonita, bonita la iniciación, bonita la contra, y ahora Leviathan, otra vez, compra más tiempo, el timing, oye, que buen timing, por parte del mid laner de la escuadra, de Leviathan, pero esto todavía continúa opinado, no hay una práctica, solamente el Backy, un Cuatarro lo puede terminar matando, tiene que salir de la zona de peligro, pero, el Monkey King se acaba de pagar, Monkey King se acaba de caer, Shipper rápidamente, cuidado, Wink, pero, what, what, te has pagado para morir, muerto otra vez, Weaver, no te creo, pero como, desapareció rapidísimo, y ahora sigue el enfrentamiento, el Shipper rebota y rebota, y rebota, Cotaro que puede caer, cuidado, no rebotes, Cotaro, por favor, no vas a caer, la partida, como termina, se acaba de culminar,